Son miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Ana, Citranza, quienes realizaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer algunas anomalías que se están dando en dicha administración. Bueno, en primer lugar, hacer un señalamiento directo. Nosotros como trabajadores organizados durante todo este tiempo atrás, hemos venido señalando los famosos fondos ajenos en custodia, donde hay unos atrasos donde a todos los trabajadores nos afecta en la economía. Porque quiero decirle a la población santaneca y por qué no decirlo a nivel nacional, la administración que en este momento dirigida por el señor alcalde municipal Mario Moreira, juntamente con su consejo plural, tienen que ver en todo esto. Pero en este caso queremos decir primeramente al consejo específicamente de arena, que ellos hacen un famoso pre-consejo donde deciden qué es lo que van a llevar y qué es lo que no van a llevar al pleno del consejo. Decirles que nosotros hemos venido señalando los fondos ajenos en custodia porque hay diferentes atrasos. Tenemos en AFP, tenemos en el IDFA, tenemos en bancos, en cooperativas. Hemos llegado al grado que compañeros que han querido hacer préstamos ya no los pueden hacer. Los miembros del sindicato exigen a la municipalidad de la ciudad morena una respuesta. De dónde se encuentra el dinero que es descontado supuestamente para pagar sus préstamos, es decir, los fondos ajenos en custodia. Compañeros, trataron de ver si les daban su préstamo y se los dieron porque la alcaldía se encuentra morosa. De hecho, ya hay cooperativas que se van a retirar de lo que es de la municipalidad en el sentido de no dar créditos porque no se sienten satisfechos por no pagar, como quien dice nosotros los trabajadores. Decirles que a nosotros se nos descuenta en planilla. Entonces, la pregunta del millón es qué se ha hecho ese dinero. Y esa es la pregunta que yo le voy a hacer a los señores de la cúpula de arena en el pre-consejo. El 100% de los trabajadores se están viendo afectados con este problema, pues aseguran que ya son varias cuotas que están en retraso. Esto genera deuda para el trabajador, ya que el retraso de los fondos ajenos en custodia lo que hace es generar una cuota extra a los trabajadores, cuota que no pagan lo que son las administraciones municipales, sino que sale de la bolsa del trabajador. Eso es un problema. En este caso también hay situaciones donde se generan embargos, los salarios, embargos a las propiedades, incluso amenazas constantes de los bufets jurídicos cuando cobran. Entonces, esa es una también situación psicológicamente inestable para nuestros trabajadores, ya que se ven en la penosa necesidad de ver cómo solventan esas deudas, que no son generadas por parte de ellos, sino que por la irresponsabilidad de no dar esas cuotas a tiempo a las instituciones donde hay que darlas. Ellos piden a la administración del alcalde Mario Moreira una respuesta, del por qué han descontado cuotas de los pagos de los trabajadores, cuando esas cuotas no existen en el registro de pago de los préstamos que realizan los trabajadores. Nosotros tenemos una mesa permanente de reunión que se le llama Comisión Negociadora del Contrato Colectivo. Nos sentamos cada 15 días. Dentro de eso tenemos ciertas cláusulas donde estamos tratando la manera de que ellos la cumplan. Lastimosamente no se está dando el cumplimiento total del contrato colectivo. Nosotros de una u otra forma revisamos todo esto en junta directiva y es ahí donde nosotros tomamos decisión como sindicato. Sin embargo, hay situaciones donde nosotros también damos el beneficio de la duda, pero en este caso creo que hemos estado reuniéndonos y no hemos llegado a nada. Pero los acuerdos que se sacan a veces nos dicen que se va a hacer esto y no se hace. Entonces, en esa forma nosotros como sindicato creo que ya no vamos a estar recibiendo más mentiras, digámoslo así. Con imágenes de Héctor Lima, Paola Castro, Punto Noticias.